¡Señores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Señores en casa, chavitos, lo que quieran. Bienvenidos a Panda Foto. Y bueno, su conductor Panda quiere presentarles a una señorita hermosa. La habrán conocido en sus telenovelas de joven. ¿Qué más? Programas, unitarios, bueno, tengo... Demasiadas cosas, señores. Estamos aquí con la señorita Violeta Isabel. Por favor... Señora. Señora, perdón. Señor Archie, discúlpeme, ahí en casa. No, pero tengo un hijo de doce, no puedo decirme, señorita. Bueno, bueno, de todos modos. Señores, un aplauso a la señorita Violeta Isabel, por favor. Y bueno, qué gusto tenerte aquí. No, pero al contrario, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Gracias, Archie, porque me pasó tu contacto. Me envía a Panda Retiro en toda la noche. ¿Y sí? Pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. La verdad es que me gusta mucho venir a todos los programas posibles porque siento que es una manera de estar cerquita del público que se lo merece. ¿Cómo empezaste en el mundo de la actuación? En el mundo de la actuación empecé muy chiquita. Bueno, mis papás eran payasitos en pareja cuando yo tenía, qué sé, eran tres años, cuatro o más chiquita. Y ellos hacían shows, yo era como la DJ o la que le checaba y le ponía pausa o play a los concursos de mi papá. Yo tenía como códigos correctos. Y además mi papá hacía un mimo y luego hacía un payasito ya de concursos y que hablaba y todo. Entonces, cuando cambiaba de mimo a payaso, yo invitaba artistas. Desde Thalía, Alejandra Guzmán, Rocio Durga, o sea, lo que quieras. Mi mamá me hacía el vestuario y yo bailaba y todo este rollo a Xuxa. Que hace poquito le hicieron un homenaje a Dios. Yo lloraba porque marcó la infancia de varios. Así empecé, digamos, a bailar, a cantar. Yo montaba mis escenas con mis compañeros jugando a la escuelita. Y como que les decía, tú vas a decir esto, tú esto y tú esto. Y les contaba la de tres y entonces empezábamos escenas. Y yo no sabía que estaba haciendo escenas, ¿sabes? Y después, como a los seis años, surgió la posibilidad de... Estábamos haciendo el programa del señor Paco Stanley, que en Paz Descanse, en casa de mi abuelo, que también en Paz Descanse, que querían a los niños que se parecieran a los de Carrusel. Hicieron una convocatoria en Televisa, San Ángel. Nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba Televisa. Mi abuelo impulsa a mi mamá para que me lleve. Eran las, no sé, nueve de la noche. Nosotros llegamos a las siete de la mañana. Y yo no me quería ir. O sea, mi mamá, ya vámonos, ya. Ah, le daba la vuelta a la manzana en la fila, porque eran muchos niños. Imagínate una convocatoria tan abierta como esa. Pero bueno, se quedaron los datos ahí. Yo no entré a Carrusel de las Américas. Pero vino otra oportunidad que se llamó La Última Esperanza, con el señor Eugenio Fogo, que ahora es el director del CEA, del Centro de Educación Artística de Televisa. En ese entonces no había ese infantil. Solamente era el CEA como de adultos. Y me daba la primera oportunidad, entré a una novela que se llamó La Última Esperanza, con Mariana Levy, que también en Perú ya se fue. Este, Maya Voitia, Luis Gatica, bueno, así. Fue mi primera estelar infantil. Y a partir de ahí, pues ya vinieron muchos cosas. Agujetas de color de rosa, Mujer Caso de la Vida Real. Un sombrero blanco feo. Un sombrero blanco feo. Agujetas de color de rosa. Ahí estuve, y bueno, muchas novelas. Fui algo el 15, algo el 33, el 22 y así. Y en esta sí fui como mi primera estelar. Luego hice muchos programas de Mujer Caso de la Vida Real. Y después empecé a hacer ya cosas más de adolescente. Estuve en varios programas unitarios, donde mi carrera ya empezó como a tomar forma y la gente empezó a acordarse mucho más de mí. Fue Entre el Amor y el Odio. Ahí hacía una sirvienta. Después, de hecho fue desde antes. Vivan los niños. Ah, Vivan los niños, claro. La tercera versión de Carrosel. Y después ya me aventé, este... Vivan los niños. Luego vino Entre el Amor y el Odio. Peregrina. De Peregrina brinqué a Lola hace una vez. De Lola a Las Tontas No Van al Cielo. Y ahí es donde ya empezó a tomar como mucha forma. Y después vino el boom de mi carrera. O para mí es como el antes y el después. Atrévete a soñar con Antonella, el personaje. Y a partir de ahí, bueno, se desarrolló una cantidad de... Se desarrollaron una cantidad de cosas impresionantes. Desde una cenicienta. Bueno, hice tres cenicientas diferentes. Una de ellas fue Circense. Entonces me enseñaron a treparme al aro y me entrenaron. ¿Y pero quién creen? Ay, no, muy feliz. Yo feliz. Y no, el programa del Gran Chapuzón. Que fue donde conocía. Mi viejo, hermoso. Gracias al programa. Le cayó el chapuzón. Sí. No, no nada más el chapuzón, güey. Mi amor, compórtate. Niña, me dijo que de llorar chiles. Yo ahí lo conocí, pero digo, nuestra relación empezó un año y medio más adelante. Pero gracias a ese programa supe que el señor Tony Ballard tenía un hijo que me encantaba y yo no podía hacerle caso porque estaba ocupado en ese entonces. Y ya después vinieron otras cosas y ya pudimos estar juntos. Estuve en un programa que se llama Me Caigo de Risa. Ok. Donde nos dieron cursos de improvisación. Fue maravilloso. Y el teatro después de atreverte a soñar, como que empezó a cobijarme muchísimo más. Y en mi carrera actoral, no solo en televisión, sino en el teatro, empezó a crecer, a crecer. Empecé a ganarme cierto lugar en el teatro, en el cual me valoró muchísimo. Qué padre. Y ahí sigo, feliz de la vida, haciendo dos, tres obras a la semana. Me encanta. Qué padre, señores. Qué padre. Sí, así empezó mi carrera, digamos. Continuemos nada más con él. ¿Cuáles son las, la gente que te inspiró a llegar a ser, este, actriz? Pues, obviamente. Creo que todos tenemos. Sí, claro. Todos, yo creo que principalmente mis papás. O sea, ver a mi papá preparar sus, este, sus rutinas con mi mamá o sus rutinas de payaso desde chiquito. Desde chiquita, perdón. Siempre me llamaba muchísimo la atención, su manera de estudiar, estas cosas. Mis papás son, creo que los primeros mentores para mí en eso. Y nunca se me va a olvidar el día que estaba sentada viendo la televisión y ver a Cintia Clip con el privilegio de amar, rapándose. Y yo dije, guau, qué linda de actriz. Y yo era una cosa chiquita. Y dije, yo quiero ser como ella. ¿Vamos a ser? Sí, claro. Y tuve la bendición de trabajar con ella como mi mamá en la trompeta soñar. Para mí fue increíble. Y ahorita, este, la carrera no solo me está viendo posibilidades a nivel actoral, sino que ahora estoy dirigiendo. Entonces, está increíble porque solo de pensar que en algún momento pudiera dirigir a personas tan importantes para mí, como Cintia o el señor Inclán o el señor López Tarso, o estas eminencias de la actuación, que además son quienes que sí. O sea, yo todavía tuve la fortuna de trabajar con la señora Marga López. Y Dios, qué disciplina, qué aprendizajes me dejó, qué pláticas, qué humildad. Que esas son cosas que se han como desvirtuado. Sí, creo que en el mundo del espectáculo sí tienes que ser como muy humilde. Hay que ser como que llega a subirse mucho a sus hombros y eso, mira. Se han desvirtuado. O sea, la gente cree que ser actor o actriz es sinónimo de ser pedante o chocante, ¿no? O prepotente o lo que quieras. No, no va de la mano. La buena escuela es donde aprendes que el piso que te da de comer se valora y que tu trabajo es igual de importante que la señora que lo limpia o la señora que tiene que recoger algo en específico o la señora que hace vestuario o el que hace maquillaje o el que peina, whatever. Todos somos como muy importantes. Y eso es algo que les agradezco muchísimo a mis papás porque los valores, pues, van en casa, ¿no? Que ellos necesitan el peligro de extinción, pero no lo permitan. ¡No! Como dicen esta generación de padres de antes de los ochentas de que son la última generación regañados por sus papás y la primera generación regañados por sus hijos, ¿no? ¿Qué tal, verdad? O sea, es que nosotros hemos tenido yo creo que un cambio terrible de vida, ¿no? Desde tener cassettes hasta ahora ya MP3, bla, bla, bla. Bla, sí, sí. Hace como un cambio muy revolucionado. Muy revolucionado y en poquitas décadas. ¿Qué consejo les puedes dar a todas esas personas que quieren llegar a ser actores o actrices, o sea, que estén, no sé, en Casa Azul o en CEA parados, ya sabes que es como súper complicado que va a estar como con tu hojita y con tu formato para estar dejándole ir ¡Ay, sí, nosotros te llamamos! Claro, pues mira, lo primero es, como lo acabamos de decir, tener una humildad y unos valores aterrizadísimos. La disciplina es fundamental. Nunca dejar de prepararte, ¿no? Porque te dieron un papel o te dieron otro, significa que ya la hiciste, ¿no? Y que ya no tienes, te quedas como en una zona de confort y... No, no, no. Como en todas las carreras tenemos que actualizarnos. Así como un médico tiene que actualizarse, un actor tiene que actualizarse. Hay muchas técnicas ahora. De hecho, yo sigo tomando clases. Apenas vino Cornelius Corrigan del Actors Studio de Nueva York. Él es miembro vitalicio del Actors Studio de Nueva York y viene a México cada tres meses a dar clases. El método Strasberg, que es como el... Con el que se rigen todas las películas increíbles que vemos, que nacen desde la condición humana. Nosotros como actores somos el reflejo de la condición humana. Entonces, siempre prepararte. Siempre, siempre, siempre. Siempre ser honesto contigo y con el entorno. Y no desistir. Es una carrera bien difícil. Es una carrera en donde pareciera que es muy sencilla, o que te haces de conecte si lo vas logrando. No, no, no. O sea, uno nunca deja de trabajar. Hay que tener un muy buen estómago. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Hay cosas en el medio que digo, es neta que tiene que estar pasando estas cosas. Qué duro. Claro. Pero si eres fiel a tus convicciones, si eres fiel de la forma en la que quieres crecer en la carrera, la carrera es muy generosa, es hermosa, es muy bendecida, pero el trabajo es bien arduo y nunca dejar de prepararse. Nunca creer que ya la hiciste. Siempre hay un peldaño más que alcanzar. Ese sería como mi consejo. Perfecto. Pues no se diga más. Y muchísimas gracias. No, hay que... Al contrario. Por tu compañía. Y nos vamos a hacer lo de los frutitos. Sí, por supuesto. Señores. Ay, tiene que ir a vernos al teatro, no se me olvide. ¿Qué sería la hora? Sí, amoratados. Estamos en el Teatro Lequín, que está al adito del Movimiento de la Madre, viernes, sábados y domingos. Próximamente estarán los jueves. Aprovecho para también invitarlos este 30 de abril al Centro Cultural Teatro 2, que está aquí. Bueno, eran los teatros estos, bueno, los que están exactos entre Cuauhtémoc y... ¿Cómo se llama la otra? Chiquichos de 20 años y ya hay un problema. En el Centro Cultural Teatro 2, ahí voy a hacer Macaneeves, estoy aprendiendo a bailar. Super bien. Entonces, estaría increíble para mí que puedan visitarnos también. El 30 de abril vamos a dar cuatro funciones. Eso está mal pendiente, porque voy, corro, doy funciones del Macaneeves y corro para dar funciones armaratados. Así que... ¡Qué locura! ¡Qué locura! Para todos. Ajá. Pero en fin. Señores, les vuelvo a decir, no olviden de seguirme en mis redes sociales, que es Instagram, arroba pandafoto91, Twitter, arroba pandaplayense, y obviamente en Facebook, les vuelvo a decir, pandafoto, muy fácil. Y la señorita es... Sí, arroba beisfel, B de vaca, I-S-F-E-L, ese es el Twitter, Violeta Isfel en Instagram, y soy Violeta Isfel en Facebook. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, chicos, y ahora sí, vámonos a los fotitos. ¡Vamos! ¡Vamos!